Chicos, el día de hoy empezó el sexto aniversario Miren, sexto aniversario, completamos la misión del cubo Ahora en las partidas aparece esta plataforma en el cielo Y si mueres, apareces en ella y tienes que pintar todo de color para revivir Así que le voy a decir a Hako que pruebe el sexto aniversario Ah, veremos qué sucede Amor Ya salió el sexto aniversario ¡Wow! Lo derroté ¡Ataque! ¡Ah, ya se completó el cubo! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Dale! Ahora sí viene lo chido Y bueno chicos, ya que estamos en el iPad Crack Como pueden ver chicos, el aniversario ya ha iniciado Y aparece la ruleta mágica de la MP40, loco ¡Qué mamada! Y también chicos, aquí hay como muchos niveles Que si llegas al nivel 100, te dan a los renacidos Ah, caray, eso sí me interesa Bueno, en realidad no sé si es a los renacidos O es el paquete de a los renacidos Pero está demasiado buena esta ropa, ¿no? Está mascherita Aparte que te la están dando gratis, Crack Por jugar No, la verdad ya era hora de que Garena diera cosas buenas gratis Porque siempre dan cosas gratis, pero malas La verdad, las cosas como son Así que bueno chicos, vamos a echar una partidita de clasificatoria Para probar el cubo de color Pero antes quiero que todo el mundo deje su like Y se suscriba para que me ayuden a llegar a la meta De los 3 millones de suscriptores Antes que finalice el año Deja tu like que yo lo vea Y bueno chicos, ya que estamos en una partidita, Crack Como pueden ver, ya no está el cubo gigante Sino que está una plataforma, bro Ay, yo creo que me voy para mil A ver, se supone que si uno muere Aparece allá arriba, ¿no? ¿Quién sabe? A ver chicos Cogemos todo esto Tenemos la mini UC, Crack Venía gente para acá y ahora no veo a nadie, Loco Les dio miedo Para el lobby, Crack Para el cubo, Crack A ver, creo que hay más gente por acá, Minus Para el cubo, Crack Para el cubo, mi bro Y el otro quedó por acá, ¿no? Sí, cuidadito ¡Ay! ¡Ay! Para el cubo, Crack Cielos, que macizo ¿Cuánto tiempo le queda al cubo? ¿Cuánto tiempo le queda al cubo? Cuatro minutos, todavía tenemos tiempo, amor Todavía tiene tiempo de morir Ah, mamoncita, mija A ver chicos No sé si estos compas irán a caer aquí mismo, Crack Ah, no Están haciendo la misión Tienen que completar la misión del cubo, ¿no? Cierto ¿Ah? A ver ¡No! Vale, yo no me voy a dejar eliminar Vale, Crack El problema es que no tengo botiquines, Loco Y ni casco ¡Azómate, Crack! ¡Azómate, bro! ¡Para el cubo, Loco! Tú demuestra a quién manda, Co... A ver, chicos ¿Cuánto tiempo queda al cubo? Tres minutos Eh... Voy a hacer la automurición, Crack ¡Métete! ¡No lo hagas, Cocú! ¿Automurición? ¿Qué? Estás bien, pendejo Compré una granada, amor Pero las granadas no se venden No Me tengo que tratar de tirarte de este lado Yo creo que de este lado sí me mato, ¿eh? ¡Listo! Ok, estamos en el cubo, Crack Tienes que completar toda la barra Un minuto para completar toda la barra Ok, si... Uy, mano, esas cosas dan mucho, ¿eh? ¿Y si mato gente? ¿Y este, compa, Crack? No puede ser ¡Vamos! Uy, está difícil Para otro chiquillo, ¿eh? A Katana, a Katana ¿A Katana, Tux? ¡Ay, está difícil también, compa! Aprovecha el cubo Vale, llevamos la mitad, mirad ¡Vamos! Dale, dale, sigue matando gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? Te eliminaron en el cubo Dale ¡Pero revivo! Puta, casi la cago Vale, Crack Lo va a hacer, hermano ¡No! ¡Otra vez! Menos, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? ¡Ay, hermano! Se me acaba el tiempo, Crack 30 segundos Vamos Vale Tengo el cubo full cerca Mira, un poco Ya es el mismo cubo que está de baño ¡Vamos! Yo creo que es mejor Destruir estos cubos aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Se me acaba el tiempo, Crack! ¡6 segundos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Y bueno, Crack! ¡Vamos cayendo por acá! ¡Y parece que vienen dos personas, chicos! ¡Esto se va a poner feo! ¡Vamos! Vale, este compa cayó por acá, chicos ¡Dale, amor! ¡Dale! ¡Asómate, bro! ¡Pal cubo, Crack! ¡A la bestia, mano! ¡A ver! ¿Habrá otro, compa? Mira, hay otro compa por acá ¿Dónde? ¿Eh? Sí, ya lo vi No puede ser ¡No! ¡Apúntale bien! ¡Firme, dale, chito! ¡Oh! ¡Ay! ¡Escondido! ¡Uy! ¡Pal cubo, Crack! Mira, tengo uno por acá ¡Vamos a ver si nos eliminaste, compa, eh! ¿Dónde? ¡Azómate, bro! ¡Allá! ¡Dale, amor! ¡Dale, dale! ¡Azómate, Crack! ¡Azómate, Crack! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bueno, me mató! ¡Estamos en el cubo, bro! ¡Ah, mira! ¡Hay uno sin internet, Crack! ¡Aprovecha el cubo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Vale, Cracks! Eh, yo creo que mejor voy a rellenar todo esto corriendo ¡Elimina los cubos! A ver, nos tiramos por aquí Ok, me tiro por ahí ¡Mira cómo se llena la barra y es rápido! Ok, Crack ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero morirme! ¡30 segundos! ¡El del cubo, el cubo! ¡Vale! ¡Seguimos llenando todo esto! ¡Un cubo por acá! ¡20 segundos! ¡No puede ser! ¡Corre por las paredes! ¡Por las paredes se llena más rápido! ¡Uy, sí es cierto, mamá! ¡Un cubo, un cubo! ¡Un cubo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nuestro primer bulla en el cubo, Crack! ¡Uy, tengo gente por acá, chicos! ¡Se están matando por acá, eh! ¡Ah! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos a esperar a que lutee! ¡Lutee a Crack! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Tengo a alguien por acá, súper cerca, loco! ¡Claro! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Tópate, Crack! ¡No puede ser, hermano! ¡Me luteo, bro! ¡No puede ser, hermano! ¡No puede ser, hermano! ¡Vale! ¡No se muerde! ¡Pal lobby! Yo creo que me voy a comprar una listica de eliminación, Crack! ¡Está por acá te compras, chicos! ¡Pal lobby, locos! Si gano la partida, me da un besito ¡Mmm! Y un chocolate ¡Esas sí son ofertas! Voy a comprar una listica Una listica más ¡Cuidado! ¡A ver, Crack! ¡A mí también! ¡Ay, no quiero ver! ¡Apúntele bien! ¡Tengo este para acá! ¡Ay, hermano! ¡Qué mentira, Crack! ¡Vale, Crack! ¡Me largo la quino! ¡Vale! ¡Para mejor, Stonagry! ¡Amaré, amaré, amaré! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, la lista de eliminación está por aquí, amor! ¡Uy, no tiene talento! ¡Aproveite, Crack! ¡Pal lobby, Crack! ¡Uy, mírale, hay un combo! ¡Qué mentira! ¡Vale, ese combo no tiene casco, Crick! ¡Pal lobby, locos! ¡Ay! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Uy, loco! ¡Qué rico! Lo logró, señor Y bueno, compadre, espero que les haya gustado muchísimo el video Yo me gané un chocolate ¡Aaum! Un saludito y bendiciones a todos ¡Aaah! ¡Aaah!